La estrategia en cáncer de alguna manera consiste en un acuerdo entre las diversas comunidades autónomas, el ministerio, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes para establecer las prioridades en la lucha contra el cáncer en nuestro país. Ya está en marcha la tercera estrategia contra el cáncer y como en los anteriores los ejes de actuación se basan en la prevención primaria, es decir, la prioridad de la lucha contra el tabaquismo, la mejora del ejercicio físico y la dieta, el cribado, esencialmente potenciando el cribado del cáncer de cuello de útero, el cáncer de mama y sobre todo el cáncer de colon y recto, la atención oncológica, la mejora de la atención oncológica, esencialmente mejorando la atención multidisciplinaria, el diagnóstico rápido de los pacientes y la coordinación asistencial entre los diversos dispositivos del Sistema Nacional de Salud y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. También en paralelo hay un capítulo especial de atención a la oncología pediátrica en el cual se establecen los criterios de atención oncológica en el caso de los niños que tienen cáncer. Históricamente ha habido un capítulo de cuidados paliativos que ahora se incluye en la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud. Había y hay un otro aspecto que es los sistemas de información. Los sistemas de información para la evaluación de la estrategia tienen tres niveles de actuación. Un nivel que es el ámbito clásicamente de evaluación de la mortalidad, otro nivel que era el ámbito de utilización de servicios, tanto de cribado, la detección precoz como de la atención oncológica y también de la incidencia de cáncer. Hoy hemos asistido a la primera presentación de un informe conjunto de todos los registros de cáncer poblacionales de nuestro país en el cual se estima la incidencia de cáncer para toda España. Este es un hecho muy importante porque nos permitirá dentro del marco de la estrategia en cáncer trabajar con datos fehacientes de nuestro país, evaluar las tendencias futuras y evaluar el impacto del cáncer. De hecho, un mensaje claro de estos datos es que el cáncer de colon y recto es el primero en frecuencia en nuestro país. El cáncer de colon y recto de hecho tiene una estrategia de detección precoz que se está implantando progresivamente desde hace aproximadamente cuatro años en las diversas comunidades autónomas de nuestro país y que aspiramos a que se extienda a toda la población española entre 50 y 69 años. Por lo tanto, de alguna manera, combinar la información epidemiológica sobre el impacto de la enfermedad y la información sobre las prioridades asistenciales en el marco de la estrategia en cáncer es una muestra de las sinergias que se pueden conseguir entre sistemas de información y mejorar la atención oncológica. Otro hecho que es importante es que el cáncer de pulmón en las mujeres es un cáncer que está creciendo de forma muy importante y esto se debe a que las mujeres en nuestro país empezaron a fumar en los años 70 y 80 y ahora estamos viendo las consecuencias. Por lo tanto, la prevención del tabaquismo, que es también una de las prioridades de la estrategia, realmente se ve reforzada con la aportación de este tipo de datos que nos marcan cuáles son el camino que debemos recorrer y que debemos priorizar desde el Sistema Nacional de Sabores.